Estamos fastidiando a Rosamelo a ver si quiere ser voluntaria y vestirse de Santicló para entretener los niños del edificio. ¿Aló? Sí, con la señora Rosamelo, por favor. ¿La que habla? Feliz Navidad, señora. La estamos llamando aquí del building, del edificio. Sabes que este viernes estamos haciendo un party pequeño para entretener a los niños y estamos buscando una persona que haga de Santicló, de Santa. Ok, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, aunque usted es mujer, nosotros aquí creemos en la igualdad y no le queremos faltar el respeto, pero estamos viendo que usted tiene el cuerpo así como de santa y queremos ver si usted es tan amable de ser voluntaria. A lo mejor se equivocó de apartamento y de persona. ¿Será que está mirando por la parte de atrás que es lo que yo tengo grande? Porque barrigueno no soy, malgona sí. Bueno, o sea, sí, es redonda como una pelota y vemos que usted tiene barba también. Redonda es la pura madre tuya. ¿Por qué usted se pone así, señora? No la conozco, pero... Mira, señora, por favor, no se ponga así. Esto la puede beneficiar a usted. Le pongo como me da la gana. Nada me beneficia, nada. Yo no soy payaso para andar vestida de ningún Santicló. ¿Por qué no te viste tú? Señora, usted amaneció hoy con la barba torcida. Yo no tengo barba, dijo de tú. Porque yo soy hembra. ¿Tú quieres venir a chequear? ¿Tú quieres venir a confirmar eso? Porque la prueba es gratis. Podemos confirmar a las 12 del mediodía cuando llegues aquí para el ensayo este viernes. Queremos que usted acepta y que lea las cartas de los niños. Los niños hacen, tú sabes, pedidos especiales. Oh, my God. No hay nada peor que un Papa Noel amargado. Hace falta que usted sonría, señora. Sonría. Ok. Es importante que usted ensaye también la risa y la frase habitual de Papa Noel, de Santicló. ¡Ho, ho, ho! Así me río yo, pero de ti. De mí me estás hablando. Hace falta que apriete un poco más. No, no. Más agudo. ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¿Ves? Ese mismo es el espíritu que hace falta. ¿Usted tiene las gafas pequeñas o hace falta que nosotros le pongamos las gafas y las botas? Las gafas me las meto yo por el... ¡No, no, no! Porque yo no necesito gafas. Yo soy una persona un poquito mayor y entradita en años, pero muy bien parecida, con muy buena visión, con tremendo par de nantes, tremendo par de piel. ¡Eso, eso! Y soy reconocido en el edificio y en el vecindario, en el neighborhood. Ok, no vayas a olvidar el gorro rojo. Te equivocaste. Ok, no se te va a olvidar el gorro rojo. Rojo te puedo enseñar lo que tengo también. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Merry Crisma, señora Rosamelo! ¡Merry Crisma es tu YouTube y vete para el... Y vete a verte el año que viene, te dupas un poco y a lo mejor empiezas a ir a la iglesia para que te vuelvas un poco religioso y suave y no te metas con las señoras decentes como yo. ¡La clavada! Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del Show de Enrique Santos.